Ey, no, no, wey, yeah, tú quiero saber qué pasó, quiero saber qué pasó, hey, qué pasó? Fuiste la que me abandonó, qué pasó? Yo fui el que siempre te amó, qué pasó? Fuiste la que conmigo jugó, qué pasó? Yo soy el que está partido en dos, qué pasó? Fuiste la que me abandonó, qué pasó? Yo fui el que siempre te amó, qué pasó? Fuiste la que conmigo jugó, qué pasó? Yo soy el que está partido en dos, partido en dos pensando lo vivido Ahora estoy solo y muy deprimido, nadie me acompaña, tampoco amigos, solo me basta ayudarme a mí mismo Yo ahora siento que estoy en un abismo, a veces no me conozco ni yo mismo, me siento que estoy muy perdido Busco esa leída, no la consigo, no la consigo, ni no la encuentro, solo me queda este talento Este talento que siempre es de cero, me va a hacer estar en los primeros Yo soy los primeros con flow, que no creen en el amor, solo se esfuerzan por ese hitón Puedes salir del barrio, my bro, todos saldremos de calle de barro Vamos a dar lo necesario, vamos a pisar los escenarios para olvidar todo el calvario Calvario de ilusiones que rompen los corazones, que solo generan dolores, te dejan en las peores ¿Qué pasó? Fuiste la que me abandonó, ¿qué pasó? Yo fui el que siempre te amó, ¿qué pasó? Fuiste la que conmigo jugó, ¿qué pasó? Yo soy el que está partido en dos No love, no love, no love, ahora ya no creo en el amor, ey No love, no love, no love, ahora sí solito me va mejor, me va mejor Ya no hay sufrimientos, me va mejor, no tengo lamentos, me va mejor Nadie me echa celos, me va mejor, cuido sentimientos Ey, no busco salidas ni nada, no me consuelan ni las palabras Me amargan que las cosas no fueron dadas, ahora me bastan que sean recortadas Duele mucho el final, todo va a terminar No te confies jamás, el final va a llegar Ey, JV Music, ma Ey, quiero saber qué pasó Qué pasó, qué pasó Ey, qué pasó, ma Ey, entre nosotros dos